Otro día que paso sin verte Es un sinvivir, otro día que paso sin verte Es un sinvivir, otro día que paso sin verte Es un sinvivir Es un sinvivir, necesito saber de tu suerte Y si eres feliz, necesito saber de tu suerte Y si eres feliz Maldita casualidad, que golpe te da la vía Maldita casualidad, con lo que yo te quería Y tenerte con día El destino marcó separarnos Que fatalidad El destino marcó separarnos Que fatalidad El destino marcó separarnos Que fatalidad Que fatalidad La distancia sembró el desengaño Y la soledad La distancia sembró el desengaño Y la soledad Maldita casualidad Que golpe te da la vía Maldita casualidad Con lo que yo te quería Y tenerte con día En lo amargo de mi desventura Cada madrugada Cada madrugada Cada madrugada Yo le pido llorando a la luna Por verte a soñar Yo le pido llorando a la luna Por verte a soñar Maldita casualidad, que golpes te da la vía Maldita casualidad, con lo que yo te quería y tenerte volvía Tu perfume perdura en la casa Y en la habitación, tu perfume perdura en la casa Y en la habitación, tu perfume perdura en la casa Y en la habitación, y en la habitación A pesar que otras manos te abrazan, me muero de amor A pesar que otras manos te abrazan, me muero de amor Maldita casualidad, que golpes te da la vía Maldita casualidad, con lo que yo te quería y tenerte volvía